Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El ETF de Bitcoin de contado, la SEC y cómo va el follón. Bueno, de momento la SEC aplaza hasta mediados de 2024 su decisión sobre diferentes ETFs de serio. Ha aplazado esta decisión de aprobar o negar hasta dentro de unos cuantos meses. La SEC inicia un procedimiento que preocupa a los inversores y añade incertidumbre. Los diversos ETFs reflejan la exposición al precio a través de ETH, los contratos de futuros y el efectivo. Veremos a ver qué pasa. La SEC expresa su preocupación y también ha producido preocupación entre inversores y entusiastas de las criptomonedas. La decisión de la SEC de iniciar un procedimiento añade incertidumbre al calendario. Dice, en los documentos presentados el ETF de Ethereum pretende reflejar las variaciones diarias del precio de referencia de Ethereum en el NASDAQ. La aprobación está en limbo y retrasa su decisión. Más procedimientos. La SEC, al iniciar el procedimiento, hace hincapié en la necesidad de garantizar que cualquier ETF listado cumple las normas. Pues bien, lógico, ¿no? Y que se pretende evitar actos y prácticas fraudulentas y manipuladores. No tengo muy claro exactamente qué significa esto. El precio, para mí lo que tienes que tener es un precio no manipulable, que eso es difícil, y reducir al máximo el riesgo de custodia. Bueno, aquí tenemos el procedimiento para determinar si aprueba o desaprueba para el Hasdex NASDAQ Ethereum ETFs. Bueno, pues aquí está. Luego, BlackRock cede ante la SEC los reembolsos de los ETFs spot de Bitcoin, aceptando crear efectivo para los reembolsos según los reguladores. La empresa es una de las últimas grandes emisiones de ETF en cumplir la asistencia de la SEC de los reembolsos en efectivos, abandonando un modelo híbrido en especie. Pues tiene razón, los ETFs se listan en dólares y compran un activo subyacente, el que sea, y ya está. Pero entras y salen dólares, punto. Es que quiero bitcoins, pues te los compras con los dólares que te den. Es que quiero bitcoins, ya, pero tú eres muy listo. O sea, este es un ETF. Pues el ETF está en dólares. Pues todas las entradas y salidas en dólares, me parece bien. Si quieres bitcoins, vete a comprar bitcoins directamente. La gestora realiza sus ajustes. El último movimiento ha sido acordar que la acción es en efectivo para los reembolsos. Pues ya está. 19 de diciembre. BlackRock de ETF es solo en efectivo. Eso es básicamente una envoltura. Pues sí. Pero bueno, te toca, te toca. Se trata de ponerse las pilas antes de las vacaciones. Pues ya está. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Los reembolsos en especies. Dice, existen dos métodos en que los fondos pueden emitir y reembolsar participaciones. En efectivo y en especie. Los reembolsos en especies permiten al emisor chen los activos y ascentes del fondo. En otras palabras, utilizaría bitcoin para crear acciones en lugar de efectivo. Esto es mejor para la empresa ya que evita los diferenciales de los creadores de mercados y posibles problemas fiscales. Bueno, sí, pero aquí estamos. ¿Vale? Dice, sé de ciencia cierta que AC21 sales no quería hacer creaciones en efectivo. Incluso elaboraron una forma alternativa creativa para hacerlas en especie. Así que se rinden, pues te toca. Vale, luego tenemos un ETF muy chulo, que bastante interesante, que dice 80% en bitcoin, 20% en futuros de créditos de carbón. Créditos de carbón no compensa la huella ambiental de la actividad industrial. O sea, hostia, este te mola. A ver, los créditos de carbón no nos parecen un timo, sí. Pero como es un timo institucionalizado, pues lo tenemos que aceptar. Entonces, lo que dice el tío es, yo compro bitcoin y además créditos de carbono para compensar la huella del bitcoin. Pues está guay. ¿Vale? Mezcla bitcoins con créditos de carbón. Crédito de carbón es un instrumento financiero que se utiliza para compensar las emisiones de gas de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. ¡Jo, jo, jo! Me encantan estas cosas. Estos créditos se generan a través de proyectos que evitan emisiones, inversiones en renovables, eficiencia energética, reforestación. Bueno, pues ya está. El ETF está diseñado para conseguir un rendimiento en una cartera compuesta por bitcoin, que es el que le va a dar rendimiento, y estos futuros que van a compensar y también para que le den algo de rendimiento. Esto no sabemos. ¿Vale? Pero está bien. ¿Vale? Es una oportunidad única para que los impresores diversifiquen su cartera. Pues ya está. Y luego, ¿qué nos dice aquí? Que Coinbase, o sea, las señales de que la SEC aprobará el ETF. O sea, a ver, sí que es cierto que hasta todo conduce a que lo van a aprobar. Porque al final, bueno, están metiendo, digamos, pala en todos los lados. Pues al final acabaran aprobando. Dice, la propuesta del ETF al contado se ajusta a las preferencias de la SEC, lo que sugiere un giro hacia el complemento de la normativa. ¿Vale? El presidente de la SEC reconoció el impacto de las sentencias judiciales insinuando un posible cambio en su planteamiento. Dice, la propuesta revisada de BlackRock se ajusta a las preferencias de la SEC. Sí. El trans-emite y reembolsa cesta de forma continua. Estas transacciones dan lugar a cambio de efectivo. O sujeta a la aprobación regulatoria en especies de las transacciones también pueden tener lugar a cambio de Bitcoin. ¿Vale? Pues ya está. La profundización de los debates indica compromiso de la SEC. O sea, la SEC está debatiendo con BlackRock y con el resto todos los cambios del ETF. Con lo cual, pues, si no tuvieras intención de aprobarlo, pues no dirías, oye, cambia esto, ajusta lo otro, etcétera, etcétera. No tiene su sentido. La discusión sobre el cambio de norma propuesto por Nasdaq para alistar y negociar acciones de E-Shares Bitcoin Trust bajo la norma 5711 de Nasdaq. ¿Vale? Así que la SEC está haciendo propuestas y BlackRock nos está aceptando. Pues ya está. Con el normal. Y luego la última, el ETF. El presidente de la SEC reconoce el impacto de las sentencias judiciales. En el pasado habríamos delegado varias de estas solicitudes, pero los tribunales del Distrito de Colombia se pronunciaron al respecto. Así que estamos estudiando de nuevo la cuestión basándonos en estas sentencias. Mayor compromiso de la SEC entre la SEC y los emisores y el conocimiento por parte del presidente de la SEC de este impacto de las sentencias judiciales. Pues ya está. O sea, que todos los caminos conducen al puto ETF. ¿Quién va a estar jodido con el ETF? Pues no nos engañemos. Aunque lo diga Coinbase, descarta y change sean afectados por ETF Spot de Bitcoin, pues van a ser afectados por el ETF Spot de Bitcoin. Porque mucha gente que, en teoría, entraría comprando Bitcoin a través de Binance, Coinbase, Kraken o lo que sea, pues lo va a hacer a través del ETF porque es más cómodo. Y además que tienes a tu disposición toda la parafernambia del mercado tradicional. ¿Qué significa? Que puede ser tu broker comprar el ETF, apalancarte tres veces o cinco veces porque tu broker te lo permite a precios mucho más bajos que los que te da Kraken, Binance o cualquier exchange y vas a ganar más puesta. Que esto es así de sencillo. Y dice yo quiero comprar Bitcoin. Vale, perfecto. Compro el ETF, perfecto, y me quiero apalancar. Muy bien. En Kraken o Binance o lo que sea, te cobran 10 y en los brokers tradicionales te cobran 3. Te vas, haces trading, te apalancas en el ETF de contado comprando. A ver, no es que el ETF sea apalancado, sino que el broker te permite, si tienes 100, comprar por 500, por ejemplo. Y tan feliz, ¿vale? Así que sí que te va a afectar porque, aunque puede que la negociación de Bitcoin se aumente, al final, quien va a comprar es un institucional. Y un institucional no compra uno, no compra 0 a 25, compra mil. Claro, cuando compra mil, te pide precio. Mil, la comisión de mil es mucho más baja que la comisión de 10.000 veces 0 a 1. Así de sencillo, ¿vale? ¿Va a mejorar? Sí, pero se van a ver afectados. Al final, el negocio del Bitcoin se va a ir poco a poco al modelo tradicional. Cosa que es bastante lógica, ¿vale? ¿Por qué es bastante lógico? Porque, coño, ya que los exchange de estos de criptomonedas son un poco piratillas. Que si la libertad, que si no sé qué, sí, pero a costa de la libertad, libertinaje y su puta madre, me estás cobrando una pasta, me estás tocando los cojones y el exchange tradicional, el broker tradicional, pues, hombre, me cobra, pero bastante menos, es bastante más purista con la regulación, cumple más las normas, me fío mucho más de él, lleva mucho tiempo vigilado por la SEC. Es más barato, ¿vale? La igualdad de condiciones te va a ser más barato, ¿vale? Es decir, pero bueno, vamos en el camino, ¿vale? Este ETF, pues, le quedan tres telediarios para ser aprobado. Y para que cambie el mundo. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis, ¿vale? Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Estos ocho cursos, 99 euros, un año, validez, pues, todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. ¡Gracias!